A medida que el Estado, ahora hay tesis recién defendidas que muestran que a medida que el Estado brasilero en el periodo mejor que hemos tenido, que fue el periodo de expansión del consumo, mejor en este sentido, que fue el periodo del PT, el Estado se expande con sus ofertas de servicios y derechos hacia las comunidades y justamente con esta expansión del Estado al mundo de los terreiros, al mundo de estas comunidades religiosas, se constata una caída de la posición femenina. Son cosas que es necesario entender y que contradicen nuestras certezas, como contradicen mis certezas también. Pero es evidente que a medida que la institucionalidad entró en la comunidad, y eso es igual en el mundo indígena y es igual en el mundo de las comunidades afrodescendientes de religión, a medida que la oferta institucional ingresa con sus respuestas, que son respuestas, como digo, en varios lugares, que la modernidad saca de una mano, entrega con una mano para corregir los males que ya introdujo con la otra mano. Bueno, o sea, a medida que las instituciones rompen el tejido comunitario con otro tipo de oferta de protección, con otro tipo, todo lo que conocemos, la legislación, las políticas públicas, en fin, varias respuestas institucionales a los procesos que están siendo simultáneamente inoculados por la expansión empresarial, por la expansión mediática, y misionera en el mundo indígena, en el mundo cristiano, que se expande con su noción de pecado y la sombra. Al mismo tiempo que estas instituciones entran, ofrecen un tipo de respuesta a la desigualdad y a la opresión, pero los hombres van tomando el lugar de las mujeres, en lugares donde la mujer tenía una posición de gran destaque, mismo en Jujuy, que es una provincia donde he vivido en la adolescencia, que conozco muy bien y donde vivo actualmente, yo he visto en 50 años, ¿no?, de conocer Jujuy, no me refiero a la capital criolla, me refiero a la quebrada y la puna, he visto con mis propios ojos de convivencia, ¿no?, la caída de la posición de las mujeres en 50 años, una caída abrupta, ¿no? La mujer de la quebrada de hoy no es la misma de las 50 años atrás, mismo en Bolivia. Bolivia, un país que ha experimentado una democratización en términos étnicos y de género, impresionante, las mujeres están en los ministerios, o sea, 50% de las parlamentares o más, creo, fluctúa, pero son ministras también, están en las oficinas públicas, en todas las posiciones, es el país, en términos proporcionales, más feminicida de... uno de los más feminicidas del mundo. Eso es algo muy curioso, o sea, la agresividad, las formas de dominación masculina se han recrudecido en este último periodo de una forma impresionante. ¿Por qué digo que es uno de los países más feminicidas? Por una razón muy simple, que la media mundial de asesinatos de mujeres con relación a los asesinatos de hombres es de 17%, más o menos, más o menos, es menos del 20%, los hombres mueren mucho más de muerte matada que las mujeres. La razón de la injusticia es que nosotras mujeres no matamos, o sea, nosotros morimos demasiado en proporción con lo que matamos. El hombre mata, el hombre muere, es equitativo, ¿no? Pero mueren mucho más en el mundo entero. Y en Bolivia no. En Bolivia, más del 50% de los asesinatos, según un informe de la Defensoría del Pueblo, más del 50% de los asesinatos son de mujeres, no de hombres. Entonces son fenómenos que nos desafían en nuestras certezas. Y yo creo que el papel nuestro es, no, porque si paramos de pensar, si paramos en nuestras certezas, y una de esas certezas es nuestra fe cívica, nuestra fe estatal, nuestra fe institucional, que es muy, muy, muy blindada, muy fuerte, porque también es cómoda, también es muy cómoda, porque inclusive todas nosotras, o yo por lo menos me incluyo, sacamos nuestros salarios de nuestros sueldos de una forma u otra, de las instituciones. Pero si paramos de pensar, si no revisamos nuestras certezas, si no nos enfrentamos a lo que últimamente encontré, gracias a mi hija, encontré la metáfora perfecta del espejo de la reina mala. O sea, si no nos miramos en el espejo de la reina mala, que nos dice la verdad, por más dolorosa que sea, paramos de pensar y empezamos a dar vueltas en círculo. Y he conocido en este tiempo mío como profesora y como expositora, muchísima gente de ONGs, o gente que tiene un trabajo institucional, que siente eso, que siente que está dando vueltas en círculos, o sea, que no sale del lugar. ¿Cómo hacemos para salir del lugar? Hay que pensar, no hay que evitarle la cara al espejo de la reina mala y intentar ver qué es lo que está fallando, cuáles son nuestras creencias que nos están traicionando. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.